Por eso, el mensaje fue desestimado desde Amena, la Cámara Empresaria de Estaciones de Servicio. Desde la entidad garantizaron el abastecimiento en las bocas de expendio y descartaron problemas de servicio. Pero a esto le agregamos de que se estima que el precio de los combustibles vuelva a aumentar este fin de semana, producto del alza del dólar. Es decir, y repasando, con respecto al WhatsApp que comenzó a circular en la jornada de ayer, en el marco de la incertidumbre provocado justamente por el aumento del dólar, bueno, es mentira, de Amena lo desmintieron. Y por otro lado, prepárate de nuevo porque este fin de semana podría volver a aumentar el precio de la náfrica. El WhatsApp que circuló no tiene ningún tipo de identificación. Es anónimo, no da la cara, no da el nombre. Y esto deja a las claras la intención que tiene esta persona, este individuo.